El Combo de los 15 DJ Joy El Catador Ay, negra, cuando tú te vayas Ay, negra, cuando tú me dejes Estaré esperando por ti Y seré un hombre feliz Yo siento que voy a perderte Si pudiera encontrar la forma de detenerte Y saber que me quieres aún Volvería a sentirme feliz Pero es maldad que siga pensando en eso Te marcharás feliz sin mirar atrás Y te veré, también lloraré Deseando que fuera un sueño La realidad es la que debo vivir Y no pensar que siempre te quise tanto Para olvidar Quiero cantar Esto me dice así ¿Quién me dejó la negra que tanto amaba ¿Quién me dejó la negra que tanto amaba? ¿Quién me dejó la negra que tanto amaba? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué se fue? Y me dejó la negra que tanto amaba Aquella negrona que tanto amaba Oye, me dejó en la parada Y me dejó la negra que tanto amaba Si supiera cuánto, cuánto la quería Oye, si supiera que con ella lloraría Y me dejó la negra que tanto amaba Y me dejó cosa buena, mira en una mesa comiendo de todo Pero se llevó la ensalada Y me dejó la negra que tanto amaba Aquella que tanto amaba Aquella negrona que tanto adoraba Y me dejó la negra que tanto amaba ¡Venga, compadre! ¡Estamos activos! Esto es Salsa Solo Salsa Volumen 11 ¡Hay problemas! ¡Dale, catador! ¡Dale que tú puedes! ¡Venga! ¡Hey! ¡Hay problemas, hombre! Es el catador, DJ Joey Sube, sube Y me dejó la negra que tanta mala Tener a suya la rota cosa buena Porque cuando me picara Esa negrona me rascara Y me dejó la negra que tanta mala Oye, y me ponía la bebota en la boca así Y yo se la besaba Y me dejó la negra que tanta mala Oye, yo creía que me querías Y la negrona me engañaba Y me dejó la negra que tanta mala Vamos a ponerle candela esto Con los negritos, mira Que vieron a mi cara Nena y palito Dele, actívate sin miedo Este es salsa, solo salsa Volumen 11 Dale, catador Síguelo Hay problemas Sin no Déjame beber El suspiro de tu amor En la copa del placer El fuego de tu ser, conmigo te llevaré Por el cielo y por el mar, con ellos me entregaré Caricias a la par, amor, amor, amor Déjame vivir, amor, amor, amor Déjame soñar Porque esta vida se llama vida, para vivirla junto a ti Si tú quisieras, podría amarte, reina mía, adorarte Hacerte feliz Baby, díselo Te voy a hacerte fiel, con todo el corazón Te voy a hacer sentir, el verdadero amor Conmigo te llevaré, por el cielo y por el mar Con ellos me entregaré, caricias a la par Amor, 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 déjame vivir Amor, 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 déjame soñar Porque esta vida se llama vida, para vivirla junto a ti Si tú quisieras, podría amarte, reina mía, adorarte Hacerte feliz Déjame beber, déjame beber De tu amor El suspiro del amor, en la copa del placer Tu amor, amor, amor Yo quiero beber Déjame beber De tu amor Enviagame en el oasis de tu cuerpo Corre poquito a poco, cada esquina de tu ser Déjame beber Déjame beber De tu amor Aparga corazón esta gran pasión Este fuego que me quema Entregándome tu amor Déjame beber De tu amor Amor, 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 me estremeces Amor, 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 me enloqueces Amor, amor Dame salsa, catador Salsa solo, salsa, volumen 11 Amor, 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 me enloqueces Carta de despedida Ay, en ella me decías Que ya no vuelves más Ay, Soledad, no te me vayas No te me vayas, negra Que mi corazón se va a estallar Si tú te vas, Soledad Mi manito haría el tattoo Si tú te vas, Soledad Andrés Mil por Mil Manny Production Yo me equivoqué Pensando que todo andaba bien Haciendo billetes Para comprarte un yen Y así todo el mundo recorrer Ay, pero ya aterricé Y ya no tengo yen Y ya no tengo yen Pide Esto es en vivo con el catador DJ Joey Ana Esther La Bella de New York Michael Dundito Ese es mío Europa Michael Ay, no te me vayas, mujer Porque te juro que estoy frío Si no estás a mi lado Ay, no sé qué hacer Si tú te vas Ahí de mi lado, Soledad Oye, vida mía Yo te juro Que a mí todo se me va a acabar Ahí se va a parar Mi respiración Y mi corazón, mujer Ay, si tú te vas Mamita abuela Yo te juro Que me moriré Y a quien no le gusta Se le dan dos tazas ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y por qué se fue? Yo quiero saber ¿En dónde estás, mamita buena? ¿Y para dónde vas? ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y por qué se fue? Solo dime por qué Te fuiste de mi lado Mamacita Ay, dime, dime dónde vas ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y por qué se fue? Te juro mi vida se va a acabar Y la tierra ya va a temblar, mamá ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y por qué se fue? Así me lo dijo a mí la vida Cuando todo ya tiene final Pero eso es para la gente fuerte de Galaxy Cook Barbershop Galaxy Cook Barbershop Carlos Aponte, mi gente de Providence Dímelo, Edwin Soto De Chico Tours El que sabe Juan Carlos Martínez Bebo Line High Production ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? ¿Quién sabrá dónde estarás? Síguelo ¿Quién sabrá? Si tú no estás Yo quiero saber a dónde fuiste ¿Por qué tú te metiste más? Mira la verdad de casa Solo triste, mira, yo te juro que todo se va a acabar ¿Quién sabrá? Pero eso es para la gente fuerte de Estilo Urbano Barbershop Carlos Aria Dímelo, Chilin Papi También para Gilbert La gente fuerte de Whistler Mi gente de Massachusetts Así que eso es para la gente fuerte de Estilo Urbano Barbershop De parte del Lápiz de Boston Estilo Urbano Barbershop Dime Un poquito más añeja Salsa Solo Salsa Volumen 11 Con el Catador Adiós Tú eres la luz divina Que alumbró mi pensamiento Ya que un día y un momento Que autivo mis sentimientos Eres tú la que me tiene Pensando en este momento En todo lo que tú eres En lo mucho que me quieres Que tú has hecho con mi vida Mujer sin la encantadora Ahora sé lo que se siente Cuando uno se enamora Pasa el tiempo y no se sabe No se sabe ni la hora Cuando uno se enamora Cuando uno se enamora Cuando uno se enamora Cuando uno se enamora No se sabe ni la hora No se sabe ni la hora No se sabe ni la hora Cuando uno se enamora Cuando uno se enamora La gente no está en amor La gente está en progreso Sacrificio por tu cual Cuando uno se enamora Le suceden Esas cosas Cuando uno se enamora Le suceden Esas cosas Amor, amor, amor En la vida Es una cosa inestable Pero aunque se entere con el mundo Es algo incomparable Cuando uno se enamora Le suceden Esas cosas Cuando uno se enamora Le suceden Esas cosas Y te preocupa tu ropa Tu carro Y tu apariencia Para que siempre te admiren Cuando noten tu presencia Hoy te lo digo Cuando uno se enamora Le suceden Esas cosas Cuando uno se enamora Le suceden Esas cosas Si se enamora Rapuchi por aquí Si se enamora Rolando por allá Entonces puede Todo el mundo enamorarse Porque el amor No se mide Por la edad Cuando uno se enamora Le suceden Esas cosas Cuando uno se enamora Le suceden Esas cosas Ábrate Urifay Arróllame con tu cariño Dímelo Diana Sol Beliza En vivo con el catador Blanquito Perla Barbershop Nile by Shiki En el Bronx Ven conmigo Muchibuchi Si tú sabes No puedo dar un aviso Chiquito Sube, Joey, sube Cuando uno se enamora Le suceden Esas cosas Cuando uno se enamora Le suceden Esas cosas Y si esa nena que tienes Te llena de chulerías Entonces sí que tú tienes Que ver por ella la vida Cuando uno se enamora Le suceden Esas cosas Cuando uno se enamora Le suceden Esas cosas Yo me siento como un rey Sabiendo que a mí me adoras Cuando volviendo a tus pies Te entrego yo mi persona Cuando uno se enamora Le suceden Esas cosas Cuando uno se enamora Le suceden Esas cosas Y escucha bien lo que digo Prestame tu atención Que amor es un algo sin nombre Que ilusiona al hombre Por una mujer Mujer Cuando uno se enamora Le suceden Esas cosas Cuando uno se enamora Le suceden Esas cosas Estamos en vivo Con el catador DJ Joey Salud para Cartier Soto Mayor Ariel Tattoo Ese es de lo mío Team Catador Dímelo Wendy Wendy Michelle Dímelo Chávez La gente fuerte de Brasil Oye Mi gente de Brasil Dime Chávez Dime Dime qué fue Qué te pasó Dime lo que te pasó Que no has falto más Por aquí Dime lo que te pasó Que no has falto más Por aquí Dime si no te gustó O qué te hice yo Que te ofendí Dime lo que te pasó Que no has falto más Por aquí Dime lo que te pasó Que no has falto más Por aquí Dime Qué fue Lo que te pasó Que no has falto más Por aquí Parece que la forma En que te bregué De grita no te gustó O fue que te gustó Tanto Que el gusto Te avergonzó Dime Dime Qué fue Lo que te pasó Que no has falto más Por aquí Por aquí Dejártela Me echaste flip Barbaría Internacional De los dominicanos Ramón Peña Moreno El Gordo De Canadá Ángel Barbershop Mi gente de Atlanta Enci Ferragamo No me confortes en mi agonía Cúrame salud Ese mío Enci Ferragamo De Carlos Estilo Barbería En Arroyo Hondo De Carlos Estilo Barbería Barguingiriano La Gastronomía Dominicana En Pueblo Nuevo En Pueblo Nuevo España ¡Adiós! Dime Síguele Síguele Qué fue lo que te pasó Que no has vuelto más coral Y un cacao Un cacao Un cacao Un cacao Un cariño Como el tuyo Yo lo encuentro Donde quiera Ya yo Conozco Tus trucos Amor que no ofrece nadie Tú eres una crujera Dime Dime Qué fue lo que te pasó Que no has vuelto más coral Me dejaste con las ganas De darte un beso en la boca En la boca Y de otras muchísimas cosas zorra Dime Dime Qué fue lo que te pasó Que no has vuelto más coral ¿Será que no piensas volver A gozar por aquí? ¿Y qué tú piensas hacer? ¿Ah? ¿O tú te crees que yo es? ¡Sí! Dime Qué fue lo que te pasó Que no has vuelto más coral Díguele 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 Solaron las campanitas Pues me diste un rodillazo La noche que te fuiste Cuando alzaste la patita Dime Mija Qué fue lo que te pasó Violita Que no has vuelto más coral Me fui, fui, fui sin ti ¡Joy! ¡Joy! Se ha desaparecido Corriente La mujer que yo amo La que siempre he querido Con todo el corazón Esa mujer se marchó Esa mujer se marchó Y se fue de mi lado Y yo que le he entregado Todo mi querer Ella merece un castigo Un castigo de Dios Si acaso ahora tiene otro querer Ella merece un castigo Un castigo de Dios Si acaso ahora tiene otro querer Castigala Si es que tiene otro querer castigala Dios mío Si tiene otro querer Castigala Si es que tiene otro querer Si esa mujer no me quiere No la puedo querer Castigala Si es que tiene otro querer Castigala Castígala, Dios mío, castígala, Dios mío Castígala, si es que tiene otro querer Y si estás solita y me estás esperando Castígala, si es que tiene otro querer Porque yo soy negro santo y la quiero tener Castígala, si es que tiene otro querer Pero si tiene un querer, castígala Si es que tiene otro querer Castígala Mi gente de Aswa Rafaelín Mambo La gente fuerte de Aswa El jefe de la diversión Aswa, Rafaelín Mambo Mi gente de Power Barbershop And Beauty Salón En Miami Fernando, el Power ¡Adiós! Castígala, si es que tiene otro querer Aprendala con la tumba Y tirale con el bobo Castígala, si es que tiene otro querer Porque no quiero que pase por la que he pasado yo Castígala, si es que tiene otro querer Dale sin compasión Castígala, si es que tiene otro querer Que se merece un castigo Castígala Castígala, si es que tiene otro querer Si tiene otro querer Castígala Castígala, si es que tiene otro querer Castígala Dice ella Que la pandemia puede evitar un abrazo Pero no una transferencia ¡Adiós! 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 No, 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 no! Castígala, si es que tiene otro querer Te voy a contar un puerto y tú va a haber Castígala, si es que tiene otro querer Para que con este cuento puedas aprender Castigala, si es que tiene otro querer La mujer que deja al hombre Castigala, después que ladra también Castigala, debe de ser castigada Castigala, para que no lo vuelva a hacer Castigala, escucha bien mi consejo Castigala, si todo te salga bien Castigala, si es que tiene otro querer Castigala, si tiene otro querer Oye ¿Qué te pasa que no se te ve? ¿Estás enferma? ¿O es que quieres amargar Mi vida? ¿O es que quieres amargar Mi vida, mi vida? Entre el amor y el olvido No hay más que un momento de separación Cuando el amor es sincero No se queda solo ningún corazón Yo hace un mes que no te veo Y estoy tranquilo pensando en tu amor Dime qué es lo que te pasa ¿Te has olvidado de mí? ¿O es que ya tú no me quieres? ¿Cómo te quiero yo a ti? ¿Qué te pasa que no se te ve? ¿Estás enferma? ¿O es que quieres amargar Mi vida? Mi vida ¿No es que quieres amargar? Mi vida, mi vida Yo no sé si es el temor Por la ausencia de mi amante Que me siento el corazón Takitaki, 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 takitaki Una tortola voló Y otra se quedó en su nido Y hoy se escuchan los temidos De mi amante corazón ¿Qué te pasa cariño? ¿Qué te pasa que ya no se te ve? Ya no se te ve en la esquina, ni en la guagua ni en el tren ¿Qué te pasa cariño? ¿Qué te pasa que ya no se te ve? No, no me buscan ni me llaman, ni me traen mi café ¿Qué te pasa cariño? ¿Qué te pasa que ya no se te ve? Óyeme si te creció la barriga, quiero ver como te ves ¿Qué te pasa cariño? ¿Qué te pasa que ya no se te ve? Si es que encontraste otro amor, ven y ya me lo sabes ¿Qué te pasa cariño? ¿Qué te pasa que ya no se te ve? Ese lunartito lindo, ven que te lo quiero ver ¿Qué te pasa cariño? ¿Qué te pasa que ya no se te ve? Mamá, 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 tráimela bendita, quiero besártela otra vez Mi gente de Miami, Power Barber Shop and Beauty Salon Fernando, el Power, Maidelis, La Chica Power Vámonos pa' Miami Carlos Figueroa, Figuereo, Robert Mariñez ¿Qué te he buscado? ¿Qué te he buscado? ¿Qué será lo que te pasa? Son caprichos de la suerte, son trampas de la pasión Contratiempos del destino, son cuestiones de opinión Pero a quien viva conmigo, envuelta en cosas de amor Lo primero que le exijo, es tener buen corazón Por eso cuando te veo, burlándote frente a frente Aunque te llame el deseo, hay rabia en mí de repente Y siento como se encona, dentro de mí este debate Mi alma diciendo perdona, y mi razón que te mate Mejor te dejo que sigas, no vaya a ser que fracase Mi amor bajo tus mentiras, mejor te dejo que pases Hasta que en mi alma se borre, la impresión que me dejaste Con este amor que sembraste, son caprichos de la suerte Son trampas de la pasión, contratiempos del destino Son cuestiones de opinión, pero a quien viva conmigo Envuelta en cosas de amor, lo primero que le exijo Es tener buen corazón Así, vámonos catador, salsa solo salsa, volumen 11 Bonitas, suben, adiós Tiene que, un buen corazón tener Yo estoy buscando, alguien que me mime y que me quiera Así es que tiene que ser Tiene que, un buen corazón tener Y que me quiera Con un amor que sea sincero Y olvidemos el ayer Tiene que, un buen corazón tener Si es que tú piensas Que por ti yo estoy llorando Te estás equivocando Yo tengo otra mujer Tiene que, un buen corazón tener Porque solo a su manera ella me quiso querer Por eso yo tengo razones Y aunque te fogones No voy a volver Un buen corazón tener Tiene que, tiene que, tiene que, tiene que Sigue 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 Dale y dale Sorinel, Sorinel Tiene que, un buen corazón tener Tú crees que yo soy un bebé, un bebé, un bebé, un bebé, un bebé, un bebé, un bebé Y no me dormiré, no me dormiré Y no me dormiré Tiene que, un buen corazón tener De todo lo que ha pasado entre nosotros te digo La culpa la tiene usted Tiene que, un buen corazón tener Corazón, no llores ¿Qué le vamos a hacer? Si el destino se opone, se opone Imposible volver Tiene que, un buen corazón tener Y tú dices que me quieres, que sin mí no puedes ser Calla Que a mí me pasa Lo mismo que a usted Un buen corazón tener Miguel Vidal, la gente fuerte de Villacón City Miguel Vidal, Valvería Dominicana en Chile Salud para mi gente de Chile, un consejo Si a ti te gusta esa negrita, no llores No le bote mucha corriente No, no, no Si a ti te gusta esa negrita, oye, no le bote mucha corriente Porque no hay necesidad No te pongas a inventar Que si la negra quiere contigo, contigo la negra se va Y es que así son las mujeres cuando se trata de amar Y es que así son las negronas cuando se trata de amar No necesita que le ruegue No necesita que le invente Porque seguro cuando quiere, quiere, cuando lo quiere, no quiere No necesita que le ruegue No necesita que le invente Porque seguro cuando quiere, quiere, cuando lo quiere, no quiere Si tú le gustas Si tú le gustas no le insistas No necesita que le invente Porque seguro cuando quiere, no quiere, cuando lo quiere, no quiere No necesita que le ruegue No necesita que le invente Porque seguro cuando lo quiere, no quiere, no quiere Cuando la tengas Dale duro Dale duro Dale más duro Porque sin la negra Porque sin la negra Es que la negra Te puede querer Dale duro Que le tiene ganas Dale más duro Barbería Dominicana en Chile Salud para Yeudi, Barbershop Santiago de Chile El Chef Urbano, dímelo Julián Levy Chef Urbano Jamey, San Cristóbal Flow VIP, Discote ¡Se lo imaginó! Salud para Emanuel, la gente fuerte de la 207 New York Super Bodega Sarante en Los Molinos Los Camioneros de Catalina Luna Express Mi gente de Cincinnati Yeudi Barbershop En Brisa del Este Dímelo Rafi Mariscos Desde Albany, New York La Rubia del Espejo Rubia, rubia Rubia aunque sea loca Sube Dale Pero que mira como la tiene Dale más Pero que mira como la lleva Dale Y la levanta y la levanta Y la negrita se pone con resta ¿Tú más detalles nunca? Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Ehh! Rubia Salud para Mapuche el Pilero Ingeniero Capellán Los Gorditos Como la gente fuerte de Peruquería Mía Mi gente de Barcelona Jessica, también Raisa Barcelona, Europa Chile Es el catador Estoy en vivo Dime Comadre Peor pa' ti Que no estás más a mi lado Tanto que yo te había dado Y te fuiste por ahí No sé por qué Con tu nueva compañía De menor categoría Dices que te sientes bien Ayer yo vi El por qué nadie te nombra Y es que no eres ni la sombra De lo que era justo a mí Si te va mal Ven que yo te doy la mano No soy santo ni villano ni hermano Pero te puedo ayudar Ya lo oíste ya Sin baba ni na' Este le va a lo mío Malabana ¡Brim! ¡Boo! Y no está bien Que a tus buenas amistades No les cuentes las verdades Que te hicieron sucumbir Pues no fui yo Pues no fui yo Quien te puso en el abismo Fue tu propio egoísmo Que del brazo te llevó No sé de ti Y es que ahora no te escucho Fue que tú subiste mucho Sin saber cómo volar Vas a llorar Cuando caigas en mi cara Quema la pata Cambiaste el zapato Por albarcata Quema la pata Quema la pata Fue que tú subiste mucho Y se rompió hasta el catucho Quema la pata Quema la pata Tú no eres la sombra de ayer El que te ve se manda a correr Quema la pata Quema la pata Ya lo dijo Quien lo dijo Es que se fue la cefa La gente fuerte de WEPA Graphic Todo tipo de letreros Todo tipo de publicidad Para tu negocio Servimos en todos los Estados Unidos Connecticut, New York, New Jersey Pennsylvania, Boston WEPA Graphic Vladimir Susana Hay problemas Cuando se acabe la rumba Cuando se acabe el bebé Cuando se vaya la gente Después que cierre el cabaret Después que apaguen las luces Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor A darte todo mi amor Yo vengo cosita linda Yo vengo a decirte cosas Que tú a mí no me adivinas Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Amor, felicidad, dicha y alegría Mamita yo quiero que tú Que tú seas linda Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Y dice Sabor Highlander Mi marito Highlander Mis amigos macumberos Dímelo Wellington Wellington Barber Shop Mi gente de Long Island Sí, 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 sí Se acabe la rumba y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo a darte todo mi amor Que bueno es amar un amor sincero Que bueno es amar mamita un amor como tú, como tú y como tú y como tú Se acabe la rumba y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo a darte todo mi amor Pa' ti pa' todo Mi miedo dice Mi gente de Chiquis Peluquería en la 189 San Nicolás Cuando se acabe la rumba y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo a darte todo mi amor Cuando se acabe la rumba y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo a darte todo mi amor Apriétame un poco para que veas mamita Por ti me vuelvo loco No se acabe la rumba y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo a darte todo mi amor Pérezelo para mi gente de Chavo Barbershop A Montonas Novas Mi gente de Himaní Georgie A.K.A Maccabi Artista Plástico de los KM Dímelo Georgie Super Bodega Joshua Mi gente de Samaná Saludos para la gente fuerte de Samaná Dímelo Pelotero DJ Locón Mi gente de Barcelona DJ La Sombra Mi gente de Palma de Mallorca Desde que te vi me enamoré de tu encanto Tanto, tanto, tanto Y no estoy aquí porque no vine a vestir santos Porque santos, ya no hay santos Dime cuánto, dime cuánto, cuánto valen tus encantos Dime cuánto, dime cuánto, cuánto valen tus encantos Seré tu sombra y tu árbol Te llevaré al beauty parlor Te llevaré al beauty parlor Te llevaré al beauty parlor Te voy a ver una cuenta Para que pagues la renta Dime cuánto, dime cuánto, cuánto valen tus encantos Dime cuánto, dime cuánto, cuánto valen tus encantos Te voy a comprar un troll Te voy a comprar un trolley Un jack y un automóvil Y cuando me veas cargado Oye baby Vengo del jumbo o el bravo Dime cuánto, dime cuánto, cuánto valen tus encantos Dime cuánto, dime cuánto, cuánto valen tus encantos Cuánto valen tus encantos, dime cuánto, cuánto, cuánto No importa el precio que pidas, vende lo que yo no pago Cuánto valen tus encantos, dime cuánto, cuánto, cuánto Pero que dímelo, cuánto es, pero que dímelo cantando Cuánto valen tus encantos, dime cuánto, cuánto, cuánto Si por tu amor tengo que luchar, lucharé para comprarlo Cuánto valen tus encantos, dime cuánto, cuánto, cuánto Una casita allá en la lomita, para ti niña bonita Cuánto valen tus encantos, dime cuánto, cuánto, cuánto Salsita hombre, catador Salsa solo salsa, volumen 11 Glow Night Bar En la urbanización Italia, frente al parque Calle Pontificia, número 24 Zona Oriental Mabel la China Mía Night Bike Chiqui Blanquito Perla Barber Shot Adiós Cuánto valen tus encantos, dime cuánto, cuánto, cuánto Total, si me hubieras querido, tú estarías conmigo Cuánto valen tus encantos, dime cuánto, cuánto, cuánto Bombón de caramelo que eres tú, qué lindo cuerpazo Cuánto valen tus encantos, dime cuánto, cuánto, cuánto Suma, resta, divide y multiplica, calcula que yo te pago Cuánto valen tus encantos, dime cuánto, cuánto, cuánto ¡Vamos a! ¡Qué swing! ¡Baby! Cuánto valen tus encantos, dime cuánto, cuánto, cuánto Morena, espero que un día yo te lleve de la mano Cuánto valen tus encantos, dime cuánto, cuánto, cuánto Gastaré toda mi fortuna, por tu amor llego hasta la luna Cuánto valen tus encantos, dime cuánto, cuánto, cuánto Te voy a comprar un trolley, un jet y un automóvil Cuánto valen tus encantos, dime cuánto, cuánto, cuánto Gozando contigo me siento ya, acá va mi negra, decidete ya Cuánto valen tus encantos, dime cuánto, cuánto, cuánto Dímelo McLean, la gente fuerte de Canadá Titi y Aliana, mi gente de Barcelona, España Mi gente de Pleasant Barber Show, Palma de Mallorca Me vas a echar de menos cuando veas la lluvia y no esté junto a ti Y buscarás mi mano para apretarla fuerte y vas a amarme así Me vas a echar de menos cuando te sientas sola en brazos de otro amor Y sepas que aún existo y que vivo mi vida o a lo mejor mi amor Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir Y querrás olvidarme y no me olvidarás y vendrás a buscarme y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos me vas a echar de menos Y cada día más Como en la planta de gas, échale de menos Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie Y algo te salva mal Y no me tengas cerca para decirte calma Todo se arreglará Me vas a echar de menos cuando llegue la noche y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo y tanto que lo fui Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir Y querrás olvidarme y no me olvidarás y vendrás a buscarme y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos me vas a echar de menos Y cada día más Dale que sea el catador, DJ Joy No fuimos en boda Salsa solo, salsa volumen 11 No le bajes, catador ¡Ay, no! No fuimos al hotel discretamente Atrás quedó el banquete en su apogeo Los brindis por los novios de amigos y parientes El llanto emocionado de tu mamá Y ya en la habitación de mi nerviosa Es lógico al pasar de mi esposa Pero rompió tu llanto tan desoladamente Toca de los hoyos de un besito Y ya en la habitación de mi amor Escúchame, tienes derecho a saber que nuestro lecho No amanecerá mañana Delicadas rosas rojas Que demuestren mi virtud Guardaste para mí es lo que importa Intacto tu candor, mi hija y hermosa No tengo que saber como ni cuando No tengo que saber con quien o cuando La agarró pera del canto, cuando al fin te haga mía No busco la virtud donde otros hombres Ni creo que ahora mi honor esté manchado Y si por un momento confieso que he dudado Ha sido porque hasta hoy lo habías callado Pero pensé yo no soy dueño de tu vida en el pasado No me tienes que dar cuenta, yo tampoco he sido un santo Que no llora avergonzado Para darte para mí es lo que importa Intacto tu candor, mi hija y hermosa No tengo que saber como ni cuando No tengo que saber con quien o cuando Nada romperá el canto, cuando al fin te haga mía Guardaste para mí Guardaste para mí Chantas cosas bellas Guardaste para mí Guardaste, guardaste, guardaste para mí Guardaste para mí Un deseo incontenible de entregarte Guardaste para mí Mi niña y hermosa Y eso es todo lo que importa Guardaste para mí Tus besos, caricias y otras cositas preciosas Guardaste para mí Poco a poco va creciendo el sentimiento Oye, esta noche hay bola Y pa' allá va la celta Voy pa' allá, catador Voy pa' allá Dime reparación de pelo Dime exclusividad Mi gente de Maryland Glamur y sencillez Acostúmbrate a que te mire Dímelo, viva Bonito Adiós Esta es mi noche de boda Mi gran noche Vida mía, yo te invito A que hagamos un derroche Esta es mi noche de boda De besos Mi gran noche Y otras cositas mejores Que te enseñaré esta noche Esta es mi noche de boda Mujer Mi gran noche Al ver tu cuerpo desnudo Todo el mío se alborota Esta es mi noche de boda Mi gran noche de boda Mi gran noche de boda El combo de los quince Te voy a enseñar a volar con la imaginación Tú te vas a sentir En el aire como algodón Te voy a llevar A una estrella que nadie encontró Y vas a gozar Una noche en alas del amor Porque eres para mí Algo distinto que engruga mi ser Me siento niño y anciano a la vez Me quitas la vida y me das el ser Porque eres para mí La fantasía que tanto soñé Ese poema que siempre añoré Serás mi novia Mi amante Mujer Esto es en vivo con el catador En vivo Sube Hay problemas Apo te gusta Dame otra vez Dame otra vez que esto es en vivo Te voy a enseñar Dame otra vez que esto es en vivo Te voy a enseñar A volar con la imaginación Te vas a sentir En el aire como algodón Te voy a llevar A una estrella que nadie encontró Y vas a gozar Una noche en alas del amor Porque eres para mí Algo distinto que engruga mi ser Me siento niño y anciano a la vez Me quitas la vida y me das el ser Porque eres para mí La fantasía que tanto soñé Ese poema que siempre añoré Serás mi novia Mi amante Y mujer DJ Joy Te voy a enseñar A volar con la imaginación Te vas a sentir En el aire como algodón Te voy a llevar A una estrella que nadie encontró Y vas a gozar Una noche en alas del amor Porque eres para mí Algo distinto que engruga mi ser Me siento niño y anciano a la vez Me quitas la vida y me das el ser Porque eres para mí La fantasía que tanto soñé Ese poema que siempre anhelé Serás mi novia, mi amante y mujer No me repita No me repita, catador No me repita Ponme la que no has puesto Abusador Serás mi novia, mi amante y mujer Te voy a enseñar Las cosas ricas que tiene el amor Las vamos a disfrutar Serás mi novia, mi amante y mujer Te voy a enseñar Y tú verás que todas esas cosas sabrosonas Tú no las vas a olvidar Serás mi novia, mi amante y mujer Te voy a enseñar A volar con la imaginación Conmigo tú aprenderás Así novia, mi amante y mujer Te voy a enseñar Te voy a enseñar Ser feliz no es tener más Ser feliz es disfrutar lo que tienes Te voy a enseñar Yo pa'lante y tú pa' atrás Así no Soriné Serás mi novia, mi amante y mujer Te voy a enseñar Rico melao que tiene tu boca Yo lo quiero saborear Serás mi novia, mi amante y mujer Te voy a enseñar Tengo un lecho de algodón Los dos vamos a... ¡Buen día! Novia, mi amante y mujer Te voy a enseñar Dímelo Carlos Figuereo Robert Maríñez La bella Betty, mi gente de Boston De parte de DJ Kennedy Así que solo para la bella Betty, mi gente de Boston De parte de DJ Kennedy Adria Valera Adria Valera Dímelo Belkis Valera En Tenefire, España De parte de Fran Abuso Ese es mío Mis amigos macumberos Mis amigos macumberos Adria Valera 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 No puedo decidirme por una Prefiero a que sufra Ni tú ni ella No quiero que sufras baby No quiero que sufras Por eso no te digo nada Miento Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así Queriendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú no sé elegir Tú eres mi amor del alma Mi reina mimada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria dentro de mis penas No puedo decidirme por una Prefiero que sufras Ni tú ni ella No puedo decidirme por una No puedo decidir Prefiero que sufras Ni tú ni ella Tú me das la vida Y ella se entrega a toda ¿Cómo podré elegir? Ni tú ni ella Viene el coro Comandante Huevo Comandante Huevo Ese mío Que ya cae Lilianis Peguero Mi gente de Vicente Noble Barahona Lilianis Peguero Vicente Noble Las chicas del Super Mother Dímelo Cristian Su propietaria Raquel Tú me das la vida Tú me das la vida entera Mi compañera ideal Ella Ella es pasión desatada La que alborota mi cuerpo Tú me das felicidad Tú me comprendes como nadie Ella Ella es la que a mí me enciende Ella me da todo su calor Tú ¿Cómo podré elegir? Si son cuestiones del corazón Ella ¿Cómo elijo? Las mujeres son lindas y bellas Las mujeres son lindas Dime ¿Sabía usted cuál es la posición Que más le gusta a las mujeres? Claro La posición económica ¡Adiós! La posición que más le gusta Es la posición económica ¡Adiós! Que lindas son Que bellas son Que bellas son Que bellas son Las mujeres Que lindas son Que bellas son Que bellas son Que bellas son Las mujeres Sin ella no existe nada Sin las mujeres Lo mejor del mundo entero Son las mujeres ¿De dónde vienes tú? De una mujer ¿Quién a ti te quiere una mujer? ¿A quién quieres tú? A una mujer Que bellas son Que lindas son Lo más lindo del mundo entero Son las mujeres Son las mujeres Lindas Preciosas Tóxicas Y en el pero las amamos El doctor Sosa Diana Carolina Soraya El Team Catador DJ Mota Cordones Licenciado Javi Segura Lendi El Insuperable El Insuperable The Barber Crystal Belle Mis amigos macumberos Dímelo Choca Mariela Mayreni Chocayri Tapia Chocayri Tapia Mi Baby Adiós Chocayri Tapia Qué lindas son, qué bellas son, qué lindas son las mujeres De dónde vienes tú, de una mujer, quién te quiere a ti, una mujer Qué lindas son, qué bellas son, qué lindas son las mujeres Mi hermanito DJ Edward, sufrido de la vida, un enamorado siempre, un tipo bueno Mi gente de Pamplona, España, Super Mother Gente dura, hombre Es en vivo, Salsa Solo, Salsa Volumen 11 Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mí eres igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si es pecado Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de ti Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darle esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedra de mí Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mí eres igual Vuelve, The Mace Broad, una compañía de limpieza, brindando los mejores servicios en Boston Tío, 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 tío Desesperado Desesperado Como un loco mamita, quiero estar a tu lado Desesperado No me importa cómo entienden que con otro ha pasado Desesperado Yo me rindo a tus brazos, quiéreme solo a mí Desesperado Ilusionado Y sin tu amor torturado Desesperado Quiero tu cuerpo caliente a mi lado Desesperado 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 Ilusionado Vivo de ti enamorado Desesperado Andrés Mil por Mil John David Production Un productor internacional El más caro Jameli Dímelo, Celi Montero Desesperado Que fastidio tan grande Sin ti no puedo vivir Enamorado 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 de ti Desesperado Ve y te lo ruego Porque estoy Enamorado Aunque te hayas manchado Dime que eres de mí Desesperado De tu cuerpo caliente a estar siempre pegado Enamorado Porta cariño Quiero estar a tu lado Desesperado Desesperado Enamorado Pero eso es lo que la gente fuerte de Roberto Barbershop Jameli Celi Montero El Cereal Rodrigo 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 Mi gente de Balsadera Madrid Darío El Chocolata DJ Guario Guario Mi hermanito Adiós Mi comes y dejas comer Te ciegas y te niegas a ver El amor que tú buscas en mí Yo lo encuentro en la piel De otra mujer Te gusta jugar a tu hogar Pero que nadie lo haga contigo Ser libre y atar a los demás Que yo me arrastre a tus pies Y eso no No va conmigo Me lo estás poniendo difícil Y vas de menos a más Te disfrazas de lo que sea Por conseguir lo que deseas Te equivocas Te equivocas Cuando me provocas No te puedo ofrecer No te puedo ofrecer No te puedo ofrecer El mundo se te hará pequeño Cuando seas lo grande que tú dices ser Me gusta jugar a tu hogar Pero que nadie lo haga contigo Ser libre y atar a los demás Que yo me arrastre a tus pies Y eso no No va conmigo Y me lo estás poniendo difícil Y vas de menos a más Te disfrazas de lo que sea Por conseguir lo que deseas Te equivocas Cuando me provocas Tú quieres te disfraza Y yo vas Y me lo estás poniendo bien difícil Y vas de menos a más No se la ponga tan difícil Ahorita se para él Y tú loca Portá con él Tú lila Me lo estás poniendo muy difícil Y vas de menos a más A ti te gusta ser libre Y amarrar a los demás Me lo estás poniendo muy difícil Y vas de menos a más Te gusta jugar Jugar a jugar Pero conmigo no podrás inventar Ponsela cómoda Nelson Barber Shop Danielis En el Salón Eddy Dímelo Wilfred Mi gente de WHBAP Guira y Tambora En Boston Así que eso es lo para mi gente De Guira y Tambora Dímelo EHA Bélgica la jefa Felipe EHA ¡Aí! ¡Aí! Me lo estás poniendo muy difícil Y vas de menos a más Siempre con tus exigencias Y pidiendo más y más Me lo estás poniendo muy difícil Y vas de menos a más Dime qué es lo que tú quieres mujer Si más no te puedo amar Pero es tan poniendo muy difícil Y vas de menos a más Te di mi amor Mi cariño ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Dímelo amores Cristal Belle Colmado y Sal La gente fuerte del Café de Herrera Randy Randy Deli Grocery en el Bronx New York Como Amando Amado Vasallo La gente fuerte de Randy Deli Grocery Bronx New York Familia Alvis Arias En Boston ¡Adiós! Esa que te pisa y que te pesa Con andares de princesa Ese es mucho para ti ¡Grande! Esa que seguramente pasa De tu gran turma y tu risa Me la quedo para mí Dile que hay que hacer pequeños cambios Y hay un hombre de recambio Que entra detrás de ti Dile que el amor es una espiga Que de vez en cuando gira Y que me ha tocado a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle trampas al amor Solo soy amor de tango Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Esas me las quedo yo Esa que soy mala y que no pesa Se despide a la francesa Esa es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de promesas Me la quedo para mí Dile que soy alto y soy delgado Millonario en pedernudo Despreciable para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Estrellarme un poco a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle trampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga Controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas Que navegan entre copas Estas me las quedo yo Sigue lo Joe Sigue Salsa solo salsa volumen 11 En vivo yo en vivo Un amor de tango Llevo yo en el corazón Soy un puro amor de tango Según quiera voy o vengo Un amor de tango Llevo yo en el corazón Doy la cara a lo que venga Siempre usando la razón Un amor de tango Llevo yo en el corazón Y si es que aparece algún problema Aquí yo traigo la solución Un amor de tango Llevo yo en el corazón Un amor de tango Un amor de tango Apareció Zoray Llevo yo en el corazón Un amor de tango Llevo yo en el corazón Esas con cara y cuerpo de diosa Esas me las quedo yo Un amor de tango Llevo yo en el corazón Si es que a mi la mujer latina Aunque esté con su esposo Soy callejero No importa con quien esté Si ella te ama Te va a contestar No hay problema No te enamores de mi No te enamores de mi Porque yo soy de la calle Y no quiero herir a nadie Ni que me echen cuerpo a mi No quiero herir Tu corazón Que ella sana es para mi Es que no quiero Si amor te enamores de mi Soy callejero Y adorarte no puedo Pues yo soy de la calle Y mi tiempo es sereno Y aunque no puedo negar Que mi amor por ti crece Pues yo soy de la calle Y algún día no regrese Porque soy de la calle No te puedo creer Díjete en ti Si yo te fui sincero Yo te diétera Porque yo soy de la calle No te puedo creer Ahora tú vienes a mi Exigiendo lo que no puedo creer Porque soy de la calle Yo no te puedo creer Porque soy de la calle Porque soy callejero Porque soy de la calle No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Yo no te puedo creer Aunque yo como oye No te puedo creer Que es el grande No te puedo creer Y sé yo Que 뉴스 Que cámara Porque soy de la calle, no me puedo creer Si sabes que yo soy callejero, no me puedo creer Y como soy de la calle, quererte no puedo, no me puedo creer Cuando digan lo que digan, yo fui el primero, no me puedo creer Es muy grande mi sufrimiento, no me puedo creer Porque nadie sabe lo que yo siento, no me puedo creer Pero mi dulce amor, no pienses en mí, no me puedo creer Soy de la calle y no voy a cambiar, no me puedo creer Dímelo Gaby Moreta Familia Alvis Arias en Boston Mi gente de Matagorda, Maní Y Belice la Jefa Salud para mi gente fuerte de Babbel Bronze De Babbel Bronze, mi gente de Yuma Babbel Bronze Soy de la calle, no me puedo creer Aunque te quiero y no quiero dejarte, tendré que olvidarte Soy de la calle, no me puedo creer Quisiera jurarte que volveré, pero no sé si regresé Soy de la calle, no me puedo creer Si no comprende mi forma de ser, lo siento por ti mujer Soy de la calle, no me puedo creer Estamos disfrutando Salsa Solo Salsa, volumen 11 Anel Barber Show, saludos Frank Cocoa Mi gente de Montecriste, mi gente de Oaxaca, Montecriste Frank Cocoa, propietario de Cocoa Ranch en VIP Como la gente fuerte de Montecriste Salud para mi gente de Ricky Fatute Así que saludo para la gente fuerte de Ricky Fatute Bueno, rico pizza, empanadas, delicias caribeñas Como mi gente de Buenos Aires, Argentina Mi gente de Buenos Aires, Argentina En Manhattan, New York Huascarina Cabral, siempre activa Voy con ellos, voy con ellos Brian, Lidia, la jefa Anaris, dímelo Oscar Celeste, Pedro, Ramón, Eduardo, Yocasta, Mati En el Bronx, New York Argentina Los Víctor, Scarlett, Alexandra, Johnny, Jocelyn Como, ayo Si, acaso tu perdiste completamente la razón Por mi incomprensión Disculpa No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De mí fue una equivocación Te pido por favor Disculpa mis errores Porque no puedo más seguir Viviendo con amor Que nunca existió Mujer Mujer ¿Qué puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Que no tengo amor Que ofrecerte Mujer Mujer Me duele tanto Esta convención Pero es mejor Llorar ahora Que sufrir después Disculpa Discúlpame 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 Perdóname Discúlpame Si, acaso tu perdiste completamente la razón Por mi incomprensión Disculpa No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión Discúlpame No No insistas por favor En tratar de convencerme Que estoy equivocado Tú eres una mujer excepcional Que tiene tanta calidad Que merece otro hombre Ya ves La vida es muy cruel Junto a ti podría ser feliz Pero mi corazón no miente Porque ya no puedo más seguir Pidiendo un amor Que nunca existió Mujer 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 ¿Qué puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Que no tengo amor Que ofrecerte Mujer 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 Me duele tanto Esta convención Pero es mejor Llorar ahora Que sufrir después Discúlpame Dile otra vez Discúlpame Cuántas veces Se escribió Sobre el amor Mil poetas Lo intentaron Definir Y hasta hoy No ha existido El inventor Que nos cuente Los misterios Del amor Ahí el amor Cosa tan rara Cuando lo añoras Pronto se aleja Ahí el amor Cosa tan rara Cuando lo esperas Llega a tu casa Cuatro letras Cuatro letras Tan sencillas De escribir Sin embargo Qué difícil Encontrar No 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 Puede estar En una esquina O puede ser Que lo encuentres En cualquier amanecer Ahí el amor Cosa tan rara Cuando lo añoras Pronto se aleja Pronto se aleja Ahí el amor Cosa tan rara Cuando lo esperas Llega a tu casa A mis amigos De bohemios Ni de copas Ya no queda nada más Para cantar Y termino Aquí estos versos Estas copas Pues el amor Nadie lo puede explicar Ahí el amor Cosa tan rara Cuando lo añoras Pronto se aleja Ahí el amor Cosa tan rara Cuando no esperas Llega a tu casa Mi gente de Pensilvania El menor Karina Ahí el amor Cosa tan rara Los misterios Del amor No son fácil De entender Ahí el amor Cosa tan rara El amor Es una cosa Sin igual Y poderosa El amor Cosa tan rara De Melaza Barber Shaw Junior Tijera Diego El Fuerte Mi gente de Tampa Florida Dímelo Marlon Multiservice San José de Ocoa Zaire Splat Orlando Florida Con amor De Maite High Extensiones Yasmín La Jefa Dímelo Yasmín Salud para Western De parte de Oro El Jefe de la Finca De Power Barber Shop And Beauty Salon En Miami Fernando El Power My Delis La Chica Power Luis Checo Jesús Jeffrey Ahí el amor Malo Nica Cosa tan rara Wesley Cuba Ahí el amor Johansel Cristian Fícil de comprender Ahí el amor Money Production Cosa tan rara Y aquí termino estos versos Allá tú con el amor Ahí el amor Cosa tan rara Es difícil lidiar con eso Ahí el amor Difícil Cosa tan rara Cuando lo añoras Pronto se aleja Pronto se aleja Ahí el amor Como la lotería Cosa tan rara Cuando lo esperas Llega a tu casa Ahí el amor Cosa tan rara Cosa tan rara Cuando lo añoras Pronto se aleja Ahí el amor Cosa tan rara Cuando lo esperas Llega a tu casa Ahí el amor El amor Cosa tan rara Cosa tan rara Hay personas que tienen mucho dinero Que están confundidas Si están enamoradas de él O están enamoradas de tu dinero Yo no soy juguete de nadie Mi vida es mía Y yo me valoro Me valoro Yo no quiero ser La piedra en el camino Yo no quiero ser La marca en tu destino Quiero ser la luz Que entra en tu ventana Quiero ser la voz Que te habla en las mañanas Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber El néctar prohibido Porque no quiero ser Un juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Un juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser No quiero ser muralla Que bloquea Que separa No quiero ser El que tú amas de verdad Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Y que susurre a tu oído Quien te debe beber El néctar prohibido Porque no quiero ser Un juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Un juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser No quiero ser muralla Que bloquea Dale que esto es en vivo Catador dale Ponme la que me gusta Papá secreto Mi hermano ¿Cómo podré disimular? Si tu recuerdo me hace daño Que no puedo ya ocultarlo ¿Cómo podré disimular? Si tu recuerdo me hace daño Si tu recuerdo me la estima ¿Cómo quisiera evitarlo? Y no sé, no sé, no sé Cómo arrancarlo Sé que nunca, nunca Te podré olvidar No habrá forma de Poderme liberar De otros labios ardientes El sal de sal Con locura Sé que no Te de encontrar Como el río Cuando doce Tu amar Y la espera Ya en el fondo Su lugar Sé que arriba En el cielo Brillará Nubes blancas Que más tarde Llorará Maslow 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 Es difícil Volver a enamorarme así Volver a capricharme así Volver a fracasar así Y verme Con el alma vacilar Sin noche, sin día Sin vida mía De tantas que pasaron Por mi vida Por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Imposible amor Imposible amor Que tú me castigas Que me hayas dejado Con ese inmenso dolor Con ese inmenso dolor De tantas que pasaron Por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Porque tú Porque tú Porque tú Mi reina La reina La que tanto esperé Y sin darme cuenta Se me fue Ahí El poder de las bombas Venta y reparación Instalación y alquiler De todo tipo de bombas ¿Cómo podré? Decirte que estoy muy triste ¿Cómo? Michael Gavilán Decirte que estoy muy triste ¿Cómo? ¿Cómo podré? Alberto Almaría ¿Cómo podré? Almería Florentino ¿Cómo podré? Sigue, 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 sigue ¿Cómo podré? Sigue, sigue, sigue Fernando Barbershop En Suiza Vi el viernes Carreter Sport Que es altura Freddy Sánchez Controlando en la zona oriental David Sosa La gente fuerte De Streaming Park Curry David Sosa De Chico Tours Jason Autimport A Brown Estetian Spock A Brown ¡Aio, ayo! ¡En vivo! Joy, 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 joy Joy, joy, joy De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú que conmigo acabó Quisiera que fuera una mentira Pero es tarde ya Quiero tus besos, quiero el regreso Aunque me muera por eso De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú que conmigo acabó Soy necio Soy necio Soy necio Por ti, por ti, por ti Ariel Tattoo Por ti Estamos disfrutando Salsa Solo Salsa Volumen 11 En vivo con el cantador DJ Joy Voy más suave Voy más slow ¡Aio, ayo, ayo! Por qué razón dejaste Aquel amor divino Aquellas ilusiones Dime cuál fue el motivo que encontraste Para dejarme solo y sin cariño Si mi único pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida Así como bendije tu llegada No te guardo rencor, vete tranquila Yo creo en la conciencia de las almas Dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Ay mami tan linda, dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Dime por qué mami, dime No me de tortura china Y si alguna vez recuerdas Que yo te quise mucho Que te amé locamente No mires para atrás, sigue tu senda No mires para atrás, sigue tranquila Y sigue para adelante hasta perderme Y sigue caminando como yo Por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación Mata poquito a poco su torne Manolín Villamelle Dime por qué, dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Ay mamita linda, dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Mi hermanito Manolín Villamella De Barber El Duro Blanquito Perla Barber Shock Nail Bar Shiki Dímelo Lenny Catadores Catadores Catadoras Catadoras Y sigue caminando como yo Por el camino de los sufrimientos Y aquel que sufre con resignación Mata poquito a poco su tormento Adiós amor Que sea feliz toda la vida No olvide que esta despedida Mucho me duele en el corazón Ay mamita linda, dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormente amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Dime por qué mami, dime Dime por qué me abandonaste Salsa, solo salsa, volumen 11 Catador, suave, slow ¡Ay, oh! ¡Sí, no! Caminar sin rumbo alguno Como el aire que respiro Puede que sea mi destino Mientras viva DJ Joy Pero mi corazón jura Que encontrará aquel futuro Que brille todo lo oscuro De mi vida De mi vida que se va Y sé que no volverá No volverá Jamás Actuar siempre con cautela También con la inteligencia No importando la presencia De un problema De vivir con la creencia De lograr lo que se piensa Siempre ha sido mi ciencia Mi dilema Mi dilema Vive la vida Como la debes vivir Si nunca intentes subir Donde no puedes subir Hablar si puedes Pues habla Callar cuando así se debe Y así verás Siempre tiene Quien te siga Quien te siga No olvides todo termina Aprovecha lo que puedes Y lo que prefieres puede Lo consigas Sube Vive la vida Como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir ¡Adiós! DJ Joey El Catador No olviden que es el destino La fuerza que vence al hombre Y al que no acepta Y se esconde Muere vivo Y así mi historia terminó Y al mismo tiempo Un consejo Que les llega De este viejo ¡Eli María! Y buen amigo ¡Diógenes! Vive la vida Como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir ¡Sube! Vive la vida Como la debes vivir Y nunca intentes subir Donde no puedes subir Vive la vida Vive la vida Como la debes vivir Y nunca intentes subir Dios Y nunca intentes subir No puede subir ¡Jones Hernández! La gente fuerte de CanSino En USA CanSino Vive la vida Como la debes vivir Y nunca intentes subir ¡Salsa solo salsa! Volumen 11 Catador ¡Catador! Mi vida estuvo llena de pequeñas cosas Pequeños detalles que al final solo fueron para ti Fue un momento feliz cuando lo nuestro empezó Pero todo cambió y el amor acabó Fue un momento feliz cuando lo nuestro empezó Pero todo cambió y el amor acabó Debiera olvidarla y por qué no cambiar mi forma de pensar Debiera olvidarla y por qué no cambiar mi forma de pensar Debiera olvidarla y por qué no cambiar mi forma de pensar Debiera olvidarla Debiera olvidarla Debiera olvidarla Ella no fue lo suficientemente clara Ella se olvidó de mí Ella no fue lo suficientemente clara Ella se olvidó de mí Bálvaro Ella se olvidó de mí Yo, 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 yo Ella no fue lo suficientemente clara Ella se olvidó de mí Salsa Solo Salsa Volumen 11 En Pazón Debiera olvidarla Si yo pudiera Si yo, si yo, si yo pudiera Si te olvidaras y me dejaras Así cantarás Debiera olvidarla Si yo, si yo, si yo pudiera El miedo al mí es total Ahora que sé que tú eres harina De otro costal Debiera olvidarla Si yo, si yo pudiera Y mi peña Déjame algo No me repita catador No me pongas salsa De volúmenes anteriores Ponme salsa diferente Ponme a recordar Sigue Te quiero olvidarla Hansel 15 Si yo, si yo pudiera Salsa diferente Salsa Solo Salsa Volumen 11 Quiero poner siempre Salsa diferente Hay muchas 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 Salsa Para estar repitiendo lo mismo En cada set No catador Ponme salsa diferente Salsa que no hayas puesto Ya estamos en la parte final Dale Gitana ¡Adiós! DJ Joy DJ Joy Por si Un día me muero Y tú, lees de papel Que sepas lo mucho que te quiero Aunque no te vuelva a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía Ni lo has sido, ni lo eres Pero de mi corazón Un pedacito tú tienes Tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes ¡Dale, huepa, gran! ¡Mani! Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Estamos en llama, catador, estamos en llama Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento Porque acaricia tu piel De la luna que miras Del sol porque te calienta Yo tengo celos del agua Y del peinecito que a ti te peina Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Las palabras son de aire Y van al aire Mis lágrimas son agua Y van al mar ¡Bárbaro! Cuando un amor se muere ¿Sabes, chiquita, dónde va? ¿Sabes, chiquita, dónde va? ¡Sube, catador! ¡Adiós! Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero La nota es porque es imposible Seguir viviendo esta agonía Quiero que sepas lo que yo siento Aunque nunca podrás ser mía Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo Sin quererte yo te quiero Las manos se me sudaban El pecho me palpitaba Loco enamorado Y tú nunca sabías nada Me están solicitando otra, otra de Willy Colón Es el catador que está en la casa Estoy para complacerte A tu disposición En la parte final Salsa, solo salsa Volumen 11 Dale catador No le bajes catadora ¡No! ¡Baby! Al conocerte por primera vez Qué persona más chévere Eso pensé Esa cara sincera Era solo un disfraz Mentiras y engaños Tu forma de pagar falta de consideración Por todo lo que di Los sueños que tuve Lo bueno que fui Algo no se te olvidó Tratar de partirme en dos Con tanto empeño Mataste mi sueño Y nada quedó Traté de ser amigo Con tus amistades Pero no me aceptaban Solo hacían el aguaje Cuando yo decimulaba Todo el abuso Te quedaba vuelando Mientras Apretaban el nudo Falta en consideración Por todo lo que di Los sueños que tuve Lo bueno que fui Algo no se te olvidó Tratar de partirme en dos Con tanto empeño Mataste mi sueño Y nada quedó Y te di de todo Lo que tú pedías Mientras más te daba Más tú querías Me hiciste negar Lo que yo quería Para mí Y mírame ya Ya está la camisa Y todos mis sueños Se han vuelto cenizas Tú me los botaste Y mira Con qué me pagaste Por todo lo que di Los sueños que tuve Lo bueno que fui Algo no se te olvidó Tratar de partirme en dos Con tanto empeño Mataste mi sueño Y nada quedó No queda nada Recoge los motetes Y vayas en pan Mi pana Y ahora no queda nada Baila y un bambeo Y vayas a bailar una rumba Y ahora no queda nada No queda nada Ya tú sabes Ni chicha ni limonada Y ahora no queda nada Te voy a regalar Unas vacaciones en Grenada Y ahora no queda nada Tú siempre decías Que a mí el coco Me patina Y ahora no queda nada Lo que pasaba Es que soy el capitán De la mandinga Gaby Moreta La carretera Me llama Y ahora no queda nada Me voy Nada contigo Mala fama ¿Quién no te va a creer Con esa cara? No queda nada Gaby Dímelo Rosari Jocasta Díaz Bianca Baez Humbero Nail Bajiki Rufino Soto Mejorcita Díaz Dime tú Y ahora no queda nada Chica cara Y ahora la chica cara Yo te conocí No era más que un sobaco en rama Y ahora no queda nada Si tú querías búgalú Pues toma búgalú Nanina, nanina Vete, vete, vete Para Alabama Lo que pasó, pasó, pasó Y esa sopa Está aguada Y ahora no queda nada Sin tu presencia Siento mi vida Mucho menos complicado Desaya Barber Es que sabía Que yo era Desire Soriano Bianca Baez Pelotero, dímelo Adiós, arriba del Mi gente de Mónaco Clásico Barber Shop Te deseo que tengas muchas Lendy Pero solo Chico Canda DJ Elba El chulo maní El chico candado DJ Jonathan Wade El team castador Dime Y ahora no queda nada Y ahora Rumbo a los 130 minutos De Salsa Solo Salsa Volumen 11 Y ahora no queda nada Bálvaro Bálvaro Parte final Catador Parte final En esta noche callada Que mi tormento ahoga Quiero cantarte Quiero cantarte Taboga Viendo tu luna plateada Taboga Reina de las flores Eres Eres mi inspiración Por ti sentí una pasión Que me llenó de amor Taboga Eres tú tan bella Que no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas Si quiero vivir y soñar Si quiero vivir y soñar Parte final Catadores Parte final Catadoras Sin repetir una salsa De volúmenes anteriores ¡Ay no! Por ti sentí una pasión Que me llenó de amor Abogad, eres tú tan bella Que no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas Quiero vivir y soñar Bajo tu manto de estrellas Quiero vivir y soñar, mamá Abogad, abogad mía Que no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar, no Ya no te puedo olvidar, no Abogad, abogad mía Ya no te puedo olvidar Abogad Bueno, rumero, malo, rumero, bueno, rumero, malo, pero que ya no te puedo olvidar, mamá Abogad, abogad mía Ya no te puedo olvidar Muchísimas gracias por compartir con el catador DJ Joey Ya en esta parte final Ya en esta parte final Gracias por el cariño Es el catador DJ Joey Adiós Gracias por ver el cariño Así que ya no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, mamá